Kiko Rivera ha tenido la oportunidad de charlar con Lolita Flores en su canal de Twitch y su reencuentro ha sido una auténtica bomba. El hijo de Isabel Pantoja ha rememorado los días tan felices que ha vivido en el pasado junto a la intérprete de Sarandonga y, en plena guerra familiar con la tonadillera, el DJ le ha enviado el zasca definitivo a su madre. Te tengo mucho cariño, hace mucho que no nos vemos. Siempre te he recordado de una manera muy bonita, los recuerdos bonitos que tengo de cantora, ha comenzado explicando Kiko Rivera a todos sus seguidores de su sección de entrevistas en casa con Kiko. ¿Qué pasa con Kiko Rivera? Pero sigue para adelante y eso es lo que hay que hacer en la vida. Hay que quedarse con lo bonito de las historias. Todas las cosas que te han pasado están muy recientes. Todo lo que te pasa en la vida es lo que te hace ser la persona que eres. La malas experiencias te ayudan a ser mejor y más fuerte, a guiarte más por tus instintos, a tener tu propia voluntad. Yo siempre digo que con la edad, uno tiene menos vergüenza. Yo ahora mismo me callo pocas cosas y si lo hago es por no hacer daño, le ha confesado la hija de la faraona mientras Kiko no ha podido evitar emocionarse. Kiko, por su parte, no se arrepiente de todo lo que ha dicho sobre Isabel Pantoja durante los últimos meses y ha reconocido que Lolita ha sido, en muchas ocasiones, como una madre para él. Además, ha querido homenajear a su suegra recordando el fuerte apoyo que siempre le ha brindado, las cosas por lo que me ha ocurrido a mí, no hay que callárselas, hay que sacarlas donde uno quiera sacarlas. Era imposible hacerlo de otra manera. Yo te veo casi como una madre, para mí que tú me dé un consejo en la situación en la que estoy ahora me reconforta, no tengo esa figura materna, es inexistente. La que suplía a mi madre era mi suegra y falleció. Yo sigo siendo el mismo niño que se sentaba en tu sofacito, ha continuado el marido de Irene Rosales con el corazón en un puño. Antes de rematar su intervención, Lolita le ha dicho que se tome el tiempo que sea necesario y no cierre las puertas a una posible reconciliación con Isabel Pantoja. Cada uno sabe su historia y las críticas hay que aceptarlas de la manera que tú creas conveniente. Cada uno tiene que ser coherente y consciente de sus actos. Yo me siento identificada contigo, he tenido que ser padre y madre. A tu padre sí le perdiste para siempre, eso es doloroso, pero mientras hay vida y esperanza. Tú ahora eres padre y lo sabes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video